Música Vamos a cerrar los ojos entonces Y vamos a tomar una respiración profunda Vamos a inhalar profundamente, despacio Siente como tu pecho va subiendo Y cuando llegues a tu tope empiezas a exhalar por la nariz También lentamente Una vez más Inhalas profundamente Y exhalas Lentamente Vas controlando el ritmo de tu respiración Nuevamente inhalas Y exhalas Mantén el ritmo de respiración que tu cuerpo te pide Y por favor lleva toda tu atención a tu corazón Y visualízalo Como si fuera una luz Muy brillante y muy potente Y esta luz Crece Y se expande por todo tu cuerpo Llevando luz y relajación A cada célula de tu cuerpo Y siente como tus piernas se relajan Y tus pies también se relajan Cualquier tensión Cualquier tensión la puedes soltar hacia el piso Siente como tu cuerpo Siente como tu cadera se relaja Siente como tu cadera se relaja Tus brazos Continuamos visualizando A nuestro cuerpo Completamente iluminado Si hay alguna parte de tu cuerpo Que hoy te haya dado lata Que te haya molestado Que te haya dolido Donde te hayas golpeado Donde te hayas Hayas tenido alguna sensación Puede ser incluso de comezón Algo que te haya molestado hoy de tu cuerpo Lleva tu atención ahí Y Visualiza como se llena de luz Y siente y visualiza esta zona de tu cuerpo Completamente libre de molestia De dolor, de incomodidad Y ahora por favor Vamos a Imaginar A visualizar El sistema Respiratorio Vamos desde las fosas nasales Hasta los pulmones Y todo ese recorrido Visualízalo Lleno de luz Y visualízalo Completamente sano Trabajando A la perfección Pero además Lleno de la energía De más alta vibración Lleno de amor incondicional Sé consciente Sé consciente de tu respiración Sé consciente de que en cada inhalación Este oxígeno Este oxígeno lleva todo un recorrido Y lo hace perfectamente De manera fluida Y de manera amorosa Ahora por favor Vamos a llevar toda tu atención A tu sistema cardiovascular Vamos a ir A observar el corazón Pero este es el corazón anatómico Podemos ver su brillo Y sus válvulas Podemos ver Toda su textura Y sus colores Podemos ver cómo está palpitando Cómo está trabajando Perfectamente Para llevar vida A todo tu cuerpo Y vemos cómo Hay flujo de esta vida Que es repartido Que es trabajado Que es procesado Desde el corazón Hacia todo tu cuerpo De pies a cabeza Y todo tu cuerpo Tiene vida Gracias Al trabajo De este corazón Y siente cómo Mientras tu corazón palpita Va transmitiendo Vida a cada Rincón de tu cuerpo Y va transmitiendo Amor Amor incondicional La energía de más alta vibración Por favor Lleva ahora Toda tu atención A tu sistema digestivo Empieza desde la boca Y termina En el ano Todo este recorrido De tu sistema digestivo Trabaja Perfectamente Es capaz de procesar Todos los nutrientes Del cuerpo Todo lo que has ingerido Hoy Lo ha procesado Y lo está procesando De manera perfecta De la mejor manera posible Para tu beneficio Visualiza Visualiza cómo está trabajando Y cómo Está cooperando Con todos los demás órganos Con todos los demás sistemas Para que tu cuerpo Esté sano Esté fuerte Esté con vida Esté vibrando De una manera Perfecta Vamos a observar El hígado Vamos a visualizar Vamos a ver Vamos a ver Cómo está brillando Cómo está trabajando Perfectamente También Y vamos a visualizar Muy cerca de ahí El páncreas También trabajando Perfectamente Y vamos a observar Y vamos a observar Vamos a visualizar Los riñones También llevando a cabo Su función De la mejor manera posible De la manera perfecta Para tu cuerpo Vamos a llevar Toda tu atención A la tiroides Y vamos a Visualizarla Trabajando Al perfecto ritmo Que tu cuerpo Necesita en este momento Sin prisas Sin retrasos Simplemente Trabajando De la mejor manera posible Por favor Vamos a llevar Toda tu atención Al sistema óseo Visualiza Todos tus huesos Brillantes Con esa firmeza Con esa estabilidad Y con ese soporte Con todo ese trabajo De sostén Que llevan En tu cuerpo Visualiza Todo tu sistema óseo Perfectamente Bien En las mejores condiciones Visualizalo Desde la cabeza Hasta los pies Observalo fuerte Lleno de luz Y ya que estamos ahí Vamos a observar Las articulaciones Flexibles Hidratadas Observar En los hombros Como las articulaciones Están completamente Hidratadas Están trabajando Están haciendo su Labor De la mejor manera También Y nos vamos a los codos Somos consciente De su trabajo Dentro del cuerpo Dentro de los brazos Y vamos hacia las muñecas Y hacia cada una De las articulaciones De los dedos Observando El pulgar El dedo índice O los dedos índices Los dedos medios Los anulares Y los meñiques Como todas estas articulaciones Están trabajando Y gracias a ellas Podemos flexionar Podemos hacer Muchas cosas Tocar Abrazar Sentir Flexionar La mano Cerrar Abrir Solamente Estamos haciendo Conciencia No movemos La mano Simplemente Estamos Poniendo atención En el trabajo De las articulaciones Y podemos irnos Hasta las rodillas Ahora Y también Ser conscientes Del trabajo De esta articulación Y vamos Hacia los tobillos También Para ser conscientes Del trabajo Que está haciendo Esta zona Del cuerpo Ahora Por favor Vamos a llevar Toda tu atención Hacia los globos Oculares Vamos a visualizarlos Sanos Perfectos Trabajando De la mejor manera Siendo capaces De fotografiar El mundo Que te rodea Ahora Por favor Lleva toda tu atención A los oídos Visualizalos Completamente Sanos Y llevándote Información Nítida Precisa De manera Amorosa Y ahora Por favor Vamos a llevar Tu atención Al cerebro A toda esa actividad Que ocurre Simultáneamente A todo el movimiento Que tiene Y a toda la responsabilidad Que tiene Sobre tu cuerpo Ok Por favor Vamos a llevar Tu atención Ahora A los músculos Visualizalos También brillantes Fuertes Haciendo su trabajo Haciendo su trabajo En cada zona Cada músculo Haciendo el trabajo Que le corresponde Que le corresponde Vistiendo Todos tus Democistemas Protegiéndolos Y por último Vamos a llevar Toda tu atención A tu piel A toda tu piel Desde la coronilla Recorre Recorre toda tu piel Bajando por tu cabeza Tu cara Y tu cuello Tus hombros Tu espalda Tu pecho Tus brazos Todo tu tórax La cadera Los muslos Las rodillas Las pantorrillas Los pies Y vamos a regresar Al corazón Y ahí te voy a pedir Que agradezcas Todo lo que acabas De llevar A tu conciencia Agradezcas Por todo Lo que tu cuerpo Hace Todos los días Por el arduo Trabajo Que lleva A cabo Cada segundo De cada día De tu vida Agradece Por todos Los sistemas Que hemos visitado Por todas Las partes De tu cuerpo De las que Has hecho Conciencia Hoy Y quédate Con ese sentimiento De agradecimiento Abraza Abraza Tu cuerpo Lo puedes hacer Mentalmente Lo puedes hacer Físicamente Abrázalo Tócalo Tócalo Estocíaslo Físicamente Siéntelo Si estás En alguna Posición Que te ha Incomodado Puedes empezar A moverlo Mueve Tu cuello Respira Profundamente Y exhala Los dedos En los pies Y cuando estés Listo Lista Puedes abrir Tus ojos Es posible Ser feliz Lista Puedes abrir Lista Puedes abrir Lista Puedes abrir Puedes abrir Puedes abrir set